Hola que tal en esta ocasión vamos a poner un esqueleto a este personaje para así poder animarlo este personaje no lo hice yo es hecho por Rizkur no sé si así se pronuncia lo compartió en Blendsop así que en la descripción del video dejaré el enlace y bueno comencemos lo primero que tenemos que hacer es habilitar reify para esto vamos a file preferencias de usuario y escribimos reify para habilitarlos solamente tenemos que marcar esta casilla después vamos a file y también marcamos esta casilla después damos en save ahora presionamos shift después a armature y human nos aparecerá nos aparecerá un esqueleto pequeño vamos a esta pestaña y marcamos la casilla x-ray para poder ver a través del de este personaje los huesos ahora solamente lo colocamos abajo exactamente a la altura de lo que sería el piso ahora ahora con ese escalamos ahora con el esqueleto seleccionado entramos en edit mode y en el panel izquierdo marcamos esta casilla ex axis mierda ahora seleccionamos todos los huesos de la pierna y rotamos esto es lo que hace esta opción al rotar un hueso o mover un hueso el otro también se coloca en la misma posición solamente tenemos que colocar los huesos alinearlos con el personaje podemos seleccionar todo el hueso y moverlo o podemos seleccionar solamente estas uniones podemos moverlo con los ejes o con G con G podemos moverlo libremente ahora presionamos 3 en el teclado numérico para entrar a la vista derecha con G 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 con con G Ahora presionamos 1 para entrar a la vista frontal. Seleccionamos ahora todos los huesos del brazo y rotamos igualmente. Ahora presionamos 7 para entrar a la vista de arriba. Bien, ya casi está, solamente faltan los huesos de la mano. Igual, solamente tenemos que acomodar este hueso. Gracias. 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 Marcamos la casilla X-Ray. Tenemos que tener cuidado de que concuerde. lo que nos grabamos con esta persona. más grande. gasolina X-Ray. ¿Y esto? una vez hecho esto. seleccionamos el personaje. y ahora el rick. y presionamos control, p. y seleccionamos pesos automáticos with automatic weights y ya está ahora seleccionamos el rig entramos en post mode y ya tenemos nuestro personaje con esqueleto ahora este esqueleto tiene algunos controles para tiene controles más bien para cinemática inversa por ejemplo este lo seleccionamos presionamos N y aquí subimos este valor FK IK lo subimos hasta uno igual con el otro y por ejemplo si agarramos un movemos con G y esto es lo que hace se mueve no solo todos estos huesos sino también los de arriba los de arriba de la pierna también no pasa de pues de lo que será el piso para hacer más fáciles las animaciones las animaciones igual podemos activarlo también con este y al mover este se mueve todo el brazo si no lo activamos tendríamos que hacerlo mover hueso por hueso ahora vamos a ver y vamos a ver Ahora seleccionamos todo con A, presionamos ALT, R, entonces ALT, G. Esto es para regresar el esqueleto a su forma original. Si por ejemplo escalamos algunos huesos, por ejemplo los de los dedos, voy a escalarlos, voy a seleccionarlos. Presionamos S, y se cierran los dedos. Para borrar esto, pues es ALT y después S. Ok. Si por algún motivo, cuando ya le asignemos los pesos automáticos al personaje, pasa algo como esto. Es porque no se asignó bien el peso en ese hueso, en el correspondiente, en este caso sería el de la cabeza. Para solucionarlo, simplemente seleccionamos el personaje y entramos en Weight Paint. Es para pintar los pesos. Ahora solamente buscamos el hueso, en esta pestaña buscamos el hueso correspondiente al de la cabeza. Ahora solamente buscamos el hueso, en esta pestaña buscamos el hueso, en esta pestaña buscamos el hueso, en esta pestaña buscamos el hueso. Este es. Como vemos, esta parte está roja y parte está azul. Lo azul es donde no está asignado nada de peso. 0% y en rojo es el 100%. Mientras más se acerca al rojo, pues más fuerza tendrá. Ok, en este panel, en el panel izquierdo, aquí tenemos brochas. Damos clic y seleccionamos Add. Ahora solamente tenemos que pintarlo. Y como vemos, ya se solucionó. Igual, si queremos quitar, solamente seleccionamos Substract. Y lo quitamos. Y lo quitamos. Y ya está. Ahora ya está bien todo. Si queremos quitar los controles de Cinematic Inversa, Inverse Kinematics, solamente lo seleccionamos. Seleccionamos N y lo bajamos hasta 0. Bueno, pues eso es todo. Hasta luego.